Muchachos, clase express, el primer lunes del año. Y yo sé que muchos de ustedes están, ¿qué, qué? Espérate, apenas estoy regresando de las vacaciones, apenas estoy volviendo al trabajo. Yo sé que muchos de ustedes apenas estén regresando, alcen las tacitas, tacitas para arriba. Volvemos a nuestras clases express. Pasamos un tiempo de verdad muy recargador. Recargador, yo lo necesitaba, me sentía drenada completamente, se los tengo que confesar. Yo me sentía muy drenada después del lanzamiento que hicimos en Black Friday. Todo eso fue una locura con mi equipo, con los clientes, terminando cosas de entregar. Entonces ya no me daba, ya no me daba la vida, muchachos, ya no me daba la vida. Pero después nos recargamos, nos fuimos de vacaciones y ahora estoy por cumplir mis 40 años, muchachos. Sí, así como lo escuchan, estamos por cumplir 40 primaveras. Así es que, bueno, feliz, recargada. Y quiero hablar de las tres tendencias en redes sociales para que tengas un 2023 maravilloso. Una de las principales cosas que les diría es que no se pongan a planear su contenido por el primer trimestre. ¿Por qué? Porque muchas cosas van a cambiar en los algoritmos y por eso estoy aquí en esta clase express para decirte qué podrías hacer para que no te me vayas a drenar como a mí me sucedió. Ya después les seguiré contando por todas las etapas que yo pasé al final del año y que me hizo obviamente reflexionar en muchas cosas, cambiar estrategias, también en contenido. Y empezamos a armar una cosa que yo estoy así que quiero escupirlo, pero sé que mi equipo dijo ¡Wow, wow, wow, wow! Espérate tantito porque hay que lanzarlo como se debe. Pero muchachos, ahorita los leo. De verdad que me da muchísimo, muchísimo gusto que estén aquí. Vamos al punto y eso no va a cambiar este año de ir al punto con ustedes, ¿ok? Una de las principales tendencias que están saliendo ahorita para redes sociales, que por cierto quiero decirles, salieron 290 tendencias. ¿Tú crees que las vamos a seguir todas? No, vamos a ser reales. Yo no quiero que se quemen las pestañas con eso, pero quiero darte las tres principales que yo estoy segura y que yo también lo voy a hacer porque tú te vas a dar cuenta que aquí en mis redes sociales lo vamos a estar implementando cada vez más. Número uno, colaboraciones. ¡Oh, sí! Las colaboraciones, muchachos, mira que mi uno. Las colaboraciones van a quedar en el top uno de todo. ¿Qué significa esto? El algoritmo de Instagram, sobre todo, va a ayudar a muchas personas que empiecen a colaborar uno con otro. ¿Qué significa colaborar? Por ejemplo, yo te digo, vamos a hacer un en vivo en Instagram hablando de tal tema para tu audiencia. Entonces, compartimos audiencias. Probablemente la gente que a ti te sigue le interese lo que yo hablo y mi gente se interese por lo que tú haces. Esas colaboraciones van a ser muy, pero muy ayudadas por el algoritmo. Entonces, va a empezar a abrirles un poquito más el reach, los alcances, para que tú empiezas a compartir comunidades que no tienen nada de malo. Obviamente, cuando tú haces colaboraciones arriesgadas como que, por ejemplo, si yo hiciera una colaboración con alguien, con un colega mío que se dedica casi que a lo mismo que yo, corres el riesgo ¿de qué? Pues de que obviamente esta comunidad tuya vea ese valor en él y se vayan. Esas son colaboraciones arriesgadas, pero que tú las puedes tomar en el momento que tú decidas y que creas que profesionalmente no te van a perjudicar, sino que te van a ayudar a crecer como profesional y también a esa persona. Así que eso se los dejo a ustedes en su tela de juicio. Como siempre, no es que tengas que hacer todo como nosotros lo decimos, pero tú ya tienes juicio para saber si quieres hacer una colaboración arriesgada o no. Te mantienes en algo safe, como nosotros decimos, y empezamos a compartir ese tipo de comunidades. Número dos. Ah, antes de que se me olvide, sí puedes hacer lives aquí, pero también puedes hacer reels, ¿ok? No todo es en vivo, pero recuerda, esta interacción es la que más le gusta al algoritmo, que por cierto, ahorita voy a saludar, no crean que se me ha olvidado, muchachos. Número dos, fíjate bien, la tendencia número dos van a ser los microvideos, pero ya sabes que son súper arriesgados. ¿Por qué? Porque hubo un, no sé si ustedes lo vieron, pero mientras fue Navidad, mientras llegábamos a la Navidad, había muchos reels que decían que el algoritmo estaba empujando los microreels de tres segundos. Entonces la gente lo que hacía es que subía una foto, obviamente le ponía a tres segundos y experimentaba ver si de verdad su reel foto, su reel foto, por así decirlo, se hacía viral. Y también hacían pequeñísimos videos, imagínate, o sea, tres segundos es nada, pequeñísimos videos con algunas músicas que estaban en tendencia y los lanzaban y querían ver si se hacían virales. La verdad de todo esto es que entre más tú coloques microreels en tu cuenta de Instagram con cosas que tú creas que son de valor, cuando coloques ya reels de 90 segundos, la audiencia y la retención se va a bajar. Entonces tú tienes que tener mucho cuidado. No te digo que no los uses porque son estratégicos. Sí realmente los empuja bastante porque el usuario simplemente lo ve en tres segundos, pum, lo pasó, ¿ok? Sí se puede usar. Yo te recomiendo que si haces una parrilla de, pongamos que tú haces de lunes a domingo, si tú publicas de lunes a domingo, úsalo por lo menos dos veces a la semana. Y el resto de reels sí pone contenido de valor que vaya hacia los 60 o hacia los 90 segundos. Con eso vas a poder garantizar, pues, que tengas realmente buena, buena recepción y sobre todo la retención. Porque a veces dicen, uy, te hubieras quedado hasta el final, lo mejor está hasta el final de mi reel. Pues sí, pero si te la pasas tú poniéndoles microreels, no puedes exigirle a una audiencia que te vea hasta el final cuando están acostumbrados a que contigo todo es rapidito, masticadito y en la boca. Entonces, lo que yo te sugiero es que hagas una de las estrategias de reels que te la voy a decir y tú la vas a tener en la mente porque la has visto mil veces. No es que te estoy enseñando el hilo negro, pero ¿qué sucede? Que primero enseñan el resultado y después el proceso. Eso es lo que están haciendo. Entonces, ¿podrías hacerlo así? Sí, se vale también, pero ten mucho cuidado con los microreels que son la segunda gran tendencia que vamos a tener en 2023. Y número tres, muchachos. Y ya voy a saludar aquí. Déjenme saludar, saludar. ¿Cómo están? Ay, díganme que están recargados, por favor. Manden tacitas, manden tacitas de que están listos, listos, dice Tenorio. Hagamos colaboraciones. Sí, hagamos colaboraciones. Ahora, les voy a decir una cosa sobre las colaboraciones. Y yo sé que, yo sé que a muchos no les va a gustar esto, pero cuando tú pides una colaboración con una cuenta mayor a ti, ¿verdad? La persona entra en aquella cosa como de, ella se quiere colgar de mí. ¿Por qué? Porque, supongamos, ¿no? Yo aquí tengo 50 mil seguidores. Gracias. De verdad que esto me ha costado muchísimo. Pero yo tengo 50 mil. Ahora, viene una cuenta que tiene 7 mil seguidores. Esta cuenta quiere colaborar conmigo. Pero, fíjate muy bien a la hora de la colaboración. ¿Por qué? Porque él está pidiéndome a mí la colaboración. ¿Qué quiere decir? Que yo voy a estar en un live en su cuenta del de 7 mil. No que el de 7 mil va a estar en una cuenta mía. Yo voy a ser invitada aquí. ¿Y qué es lo que él quiere? Pues, seguramente, nutrirse de mis 50 mil seguidores. Que algunos lo sigan. 100, 200, no importa. Para él es ganancia. ¿Qué sucede? Cuando tú juzgas por el número de seguidores para hacer una colaboración, para decir que sí o para decir que no. ¿Qué sucede? ¿Qué sucede? ¿Qué sucede? ¿Qué sucede? ¿Qué sucede? ¿Qué sucede? regresemos díganme por favor te vemos pero no se escucha yo creo que ahora ya ¿no? yo creo que ya ¿ya quedamos? si alguien me dice con eso no audio audio ¿qué le pasa? pues yo estoy aquí muchachos no estoy aquí ¡ah! quiero llorar ¿cómo? ¿qué tal? o sea uno quiere aquí uno quiere y no quiere dice ya ¿sí? ¿sí? dice Diana que sí ya ok gracias muchachos de verdad no sé qué pasó me cambié a la red de acá parece que ya perdón disculpen pero gracias por ayudarme porque de verdad que si no pues uno no sabe ¿verdad? ok entonces ¿qué es lo que lo que les decía? esta persona obviamente pues va a querer sí que mi comunidad la siga o tenga un beneficio entonces cuidado este año con juzgar por el tamaño de seguidores mejor juzga por el tamaño de oportunidad de negocios que podrían hacer entre las dos cuentas porque a lo mejor viene alguien que me diga no sé ya yo tengo solamente 10 mil seguidores pero mira están todos muy muy engagement conmigo y podemos hacer ciertas cosas ve la posibilidad de un negocio ve la posibilidad de ayudarse de hacer networking en lugar de solamente ir y medir cuántos seguidores tiene y si te conviene o no tenga mucho cuidado con eso porque el algoritmo va a ayudarnos muchísimo a los que hagamos colaboraciones en vivo entonces obviamente este año ustedes me van a ver colaborando con mucha gente ¿por qué? porque sabemos que el algoritmo nos va a ayudar nos va a premiar porque lo que ellos quieren es obviamente ese cruce de audiencias eso es lo que ellos están buscando cruce de audiencias y no hay otra manera de encontrar más gente de que más gente te conozca si no cruzas audiencias obviamente tiene que ser con algo que tenga que ver contigo porque yo no voy a ponerme a colaborar con alguien que cocina porque no tiene sentido conmigo mi audiencia va a decir ¿y esta qué demonios trajo a alguien que cocina? si nosotros aquí somos emprendedores y estamos dándole duro para crecer en redes ¿cierto? ahora vamos a la tercera y yo tengo que sacar de aquí del cajón algo que yo sé que muchos de ustedes pues están listos para ver pero esta tendencia es real y así va a ser ¿ok? entonces ¿están listos muchachos? aquí va billete bebé ¿sí? billete vas a necesitar ponerle un porcentaje a tus campañas publicitarias por medio de TikTok por medio de LinkedIn por medio de YouTube por medio de Instagram vas a tener que hacerlo ¿por qué muchachos? porque una de las principales tendencias ya en todas las redes sociales va a ser que el emprendedor el creador de contenido vaya a dar un poquito no importa a lo mejor pueden ser 50 dólares por un mes por una campaña lo que tú quieras ¿verdad? cada uno sabe en su bolsillo cuánto tiene para poder poner en publicidad ¿por qué? porque lo venimos diciendo ya hace muchos años esto es un negocio totalmente y quien no lo ha visto así pues yo no sé en qué mundo vive porque si cree que nos están dando todo gratis no es verdad todo el tiempo nos cierran más todo el tiempo nos castigan más todo el tiempo te forzan más a que busques otros recursos sin que tengas que meter dinero pero este año ya no va a ser así entonces una de las principales tendencias es que el creator va a tener que destinar un poquito de billete para meterle ya sea por Facebook por LinkedIn por YouTube por donde tú quieras pero vas a tener que invertir en publicidad vamos a pensar que tú dices no yo este año no puedo no voy a hacerlo no le voy a meter billete a mis ads entonces qué es lo que podemos hacer tampoco se va a acabar el mundo pero si quiero decirte que quien invierta que quien le meta a su marca a su negocio les van a dar prioridad de crecimiento quiero compartirte qué fue lo que sucedió conmigo y con mi cuenta de Facebook que por eso al principio de la clase se los platicaba yo tuve que de verdad retirarme un tiempo porque estaba drenada fueron demasiadas cosas al mismo tiempo y sucedió algo con mi cuenta publicitaria que no lo quise decir en el momento pero ahora puedo decirlo porque ya entendí que fue lo que sucedió y este año sin duda voy a empujar mucho el que tú destines un poco de dinero a tu publicidad porque si no no hay manera de crecer te vas a quemar las pestañas te vas a frustrar y eso ¿en qué acaba? en nada absolutamente nada entonces ¿a qué voy con esto? cuando nosotros hicimos el lanzamiento y nosotros le metimos muchachos le metimos billete para poder llegar a más personas a ese tráfico frío que no te conoce que nunca te ha visto con esto las plataformas te llevan hacia esas personas entonces cada vez que tú ves un videíto mío y decía sponsor pues eso costaba dinero ¿cierto? entonces lo iban quitando lo iban quitando de mi cuenta pues no quiero decirte ¿cuánto me cargaron de dinero muchachos? sin que nosotros lo hubiéramos gastado fue una locura fue una locura entonces todo eso pues obviamente el estrés se me sube se me super sube ¿por qué? porque tú ves esas cuentas y dices Dios mío esto no para entonces te cargaban y cargaban la tarjeta cargaban y cargaban la tarjeta entonces en lugar de gastar lo que yo había destinado pues se volvió loco el sistema y ahí me ven ¿no? ¿a qué voy con todo esto? cuando ellos tratan de resolver el problema tuve más de siete llamadas con Facebook muchachos más de siete llamadas ¿ok? quien ha intentado abrir un un ticket en Facebook saben que no es fácil es horrible es un dolor de cabeza es como querer hablar con Santa Claus es exactamente la misma cosa pero bueno el punto es que pude hablar con estas personas con uno con otro con otro ahí es cuando digo gracias a Dios que uno habla el inglés ¿por qué? porque si no eso hubiera sido casi que imposible entonces después de relatorios después de mandar unos emails locos que Marcia fue quien me ayudó a escribir todos esos en inglés perfecto en mandarle los screenshots es que cargaron mi tarjeta es que mira lo que están haciendo bueno bloquean mi cuenta de Facebook yo sentí que Dios me hablaba literal porque para mí tener la cuenta bloqueada de Facebook no solamente pierdo dinero sino que también pierdo alcances todo el trabajo que se ha hecho bueno ¿por qué te cuento esta pesadilla por la que pasamos a final de años mi equipo y yo? porque en esas llamadas fue cuando sacaron esta tendencia que fue de donde yo agarré la información que te estoy compartiendo hoy la tercera gran tendencia de 2023 es que el creador destine dinero y ellos me lo dijeron mira vimos cuánto gastaste en este lanzamiento te agradecemos vamos a trabajar juntos en 2023 para que tu cuenta pueda seguir creciendo porque la verdad es que en 2023 el creador que no destine yo lo saqué de esas llamadas el creador que no destine un porcentaje para estar por lo menos colocando una o dos campañas publicitarias pues realmente no podrá seguir creciendo o sea no me la pudieron decir más fácil ¿cierto? me ayudaron a solucionar el problema sí después de muchos emails muchas llamadas muchas conferencias por Zoom para que ellos pudieran revisar lo que sí gastamos y lo que no se gastó y que el sistema loco simplemente me lo cargó entonces yo te lo digo de verdad si tú quieres hacer campañas publicitarias destina a que en enero vamos a pensar ¿no? en enero vamos a meter 100 dólares ok 100 dólares y voy a arrancar una campaña voy a poner un buen video y la voy a lanzar para que me mande a tráfico frío y te pones ahí a hacer tus cositas y listo la cosa es que tú le estés dando al cochinito de meta le estés metiendo a tus campañas publicitarias y ellos estén viendo que tú gastas dinero en ellos y que tú quieres crecer entonces nosotros quedamos en algo nosotros quedamos en que íbamos a tener otra llamada con mi equipo para ver qué podíamos hacer porque viene una gran sorpresa para ustedes y obviamente le voy a tener que meter dinero porque si no no lo van a dar a conocer en ningún lado entonces de verdad muchachos se los digo ojalá estas tres tendencias te hagan un poco de ruido te animen a poder estar en redes sociales este 2023 y tú sabes que aquí yo sigo viniendo con los chismes sigo viniendo con las tendencias sigo viniendo con los cambios porque esto va a seguir cambiando ese es un hecho pero de ti depende cómo te vas acomodando y cómo vas llevando el negocio o poco a poco o muy rápido eso ya es cuestión de cada emprendedor pero por mi parte yo siempre les traigo lo mejor lo mejor que yo encuentro que puedo que vean los foros o hasta en estas llamadas que tuve que dije aquí yo me voy a tener que agarrar de aquí porque ahora resulta que si no mostramos el billete pues nos van a seguir cerrando mucho los alcances cuántos de ustedes no están frustrados porque pones algo y bueno parece que nada más le llegó al vecino y al otro y chao pescado pero bueno ya saben cómo lo podemos hacer vamos a seguir dando muchas clases express y yo espero de verdad muchachos que este año llegues a esa meta que quieres los 10 mil seguidores los 100 mil seguidores el millón de seguidores los que tú quieres yo te soy sincera yo simplemente quiero mantener mis seguidores creciendo que vayan subiendo como Dios quiera que vayan subiendo así es que muchachos les mando un beso enorme regresamos a las clases express ya regresé de las vacaciones muy cargada y yo espero que tú también hayas regresado súper súper cargada así es que les mando un beso enorme felicidades a todos feliz año de verdad de verdad que se los deseo de corazón y vamos a hacerlo vamos a hacerlo spark dice jazz hay forma de controlar este gasto que no te que no te estén cobrando de más algo de lo que yo les pregunté es que me garantiza a mí que la próxima campaña publicitaria no me vas a hacer lo mismo el mismo drama y voy a pasar por el mismo estrés lo único que ellos me dijeron es confía pues así te lo digo como ellos me dijeron tienes que confiar nosotros siempre estamos ayudándolos a ustedes para que el sistema si es que cobró de más nosotros se los vamos a regresar yo sé que confiar en meta pues es un poco difícil ¿cierto? porque hasta para nosotros comunicarnos con ellos eso fue como crear la con Santa Claus se los juro pero bueno lo conseguimos tengo que seguir confiando sin duda lo tengo que hacer ¿por qué? porque viene este nuevo proyecto para ustedes y porque esto es a lo que yo me dedico entonces sí si yo encuentro algo que nosotros podamos digamos que poner un seguro para que no nos pase lo mismo de ahora que Dios mío es que ni siquiera les quiero decir la cantidad y por eso también me sentía tan estresada tan drenada porque es dificilísimo ver eso y poder ir a dormir tranquilita a tu almohada no está tan fácil pero bueno gracias a Dios todo se resolvió resolvió mi Facebook está mejor que nunca me regresaron todos los controles todo regresó a su normalidad pero uff que fue casi que casi que chillar en el teléfono con ellos de decir de verdad necesitas ayudarme con esto porque no es posible así que créanmelo en cuanto yo encuentre una forma más segura de que no te vayan a estar cobrando lo voy a hacer ahora el tip el mejor que yo les puedo decir es tienes que poner un límite al sistema ¿ok? tienes que ponerle un límite a tu sistema en Facebook cuando haces tus tus campañas tú le pones al sistema que no se puede gastar más las 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 más las las Gracias. 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 Y dice, ahora sí. Ok, también te da la opción de días de cuánto queremos gastar. Gracias. Entonces, lo que yo les decía y que muchas personas ya colocaron es que ustedes van a colocar en el sistema cuánto dinero quieren gastar en su publicidad, ¿cierto? Y también si ustedes colocan una tarjeta de débito que tenga cierto dinero, pues ya con eso no puede pasarse, ¿cierto? Así que sí, hay que tener mucho cuidado a la hora de hacer nuestra publicidad. Yo voy a intentar, pues obviamente, traer más expertos en la parte de ads para que sean cosas muy específicas, pero que no nos vuelva a pasar este tipo de cosas. Y eso, muchachos, y eso de verdad que yo tengo un gran equipo y aún así nos pasó eso. Entonces, imagínate la gente que no tiene esas personas especialistas, lo que les puede llegar a pasar, o sea, es como para jalarse los cabellos. Y yo no quiero que tú te jales los cabellos. Así es que vamos a intentar hacer lo máximo posible para ayudarlos, para darles tips y que no les pase, ¿ok? Pero sí, esa tercera tendencia es un hecho que hay que meterle ahí un dinerito. Así es que, muchachos, perdón que hoy sí de verdad la clase express ahí medio que te, 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 qué horror, ¿qué le pasa? Pero bueno, ojalá les haya gustado la clase express. Seguimos esta semana con más información porque hay muchos cambios en las plataformas. Así es que yo sigo por acá, muchachos, y les mando un beso enorme. Gracias por la paciencia, como siempre. Un beso enorme.